El Fútbol Club Cartagena anunció ayer noche la vuelta de Gonzalo Verdú al equipo alvinegro. Gonzalo Verdú regresa a la que fue su casa durante las campañas 2015-2016 y 2016-2017 y firma por el conjunto alvinegro para las dos próximas temporadas. Con la llegada de Gonzalo Verdú a la plantilla del FC, además de una gran defensa, con una trayectoria contrastada en primera y segunda división, llega un futbolista muy querido por todos los aficionados alvinegros. Su cartagenerismo y su capacidad de liderazgo dentro y fuera del campo dejaron huella en el Cartago Nova en su primera etapa, algo que a buen seguro volverá a suceder a partir de esta temporada. ¡Gracias!